Famo y después el senador Fama. Bueno, muchas gracias. Voy a tratar de responder todo lo que plantearon. En primer lugar decir que este es, creo, uno de los proyectos que más hemos trabajado, que más se ha visto hasta cada punto y cada coma, y que hemos estudiado muchísimo para poder sacarlo y llevarlo adelante. La senadora por Córdoba preguntaba datos. La verdad es que no llegaron a mi despacho, senadora, ningún pedido de datos. No, usted. No. Ah, bueno. Está bien. Yo se los puedo dar a grandes rasgos, sí. Respecto de las becas Progresar, en los primeros años de su creación durante la gestión de la hoy vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, se habían incluido más de 720 mil jóvenes. Durante los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri, lamentablemente ese número bajó a la mitad, 420 mil jóvenes. Y durante estos años del gobierno de Alberto Fernández, son más de 860 mil jóvenes los que se ven beneficiados con esta beca. Respecto del fondo fiduciario, en el artículo donde habla de la creación del fondo fiduciario, primero explicarles que ese fondo fiduciario se crea por resolución dentro del Ministerio de Educación, donde corresponden las becas Progresar. Lo que nosotros decimos es que el fondo fiduciario va a quedar en la órbita de la autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación va a ser el Ministerio de Educación, sino que por técnica legislativa y parlamentaria no podemos poner cuál es el ministerio que va a estar como autoridad de aplicación. Pero claramente, como ha sido todos estos años, hace 8 años, es el Ministerio de Educación. El fondo fiduciario no pretende crear ningún impuesto, no se está hablando ni que se va a volver a crear el impuesto a las riquezas ni nada por el estilo. Lo único que estamos diciendo ahí es que un aporte del 20% que vino a partir del impuesto solidario y extraordinario que votamos en esta Cámara, ese 20% está dentro del fondo fiduciario y se ha utilizado para las becas Progresar. Así como sucede con ese aporte en particular que se dio, no es que se está pensando en nuevos impuestos, no es que se está pensando en un nuevo aporte solidario y extraordinario, pero ¿para qué sirve un fondo fiduciario? Para que cualquier crédito, por ejemplo, que pueda venir de bancos internacionales, cualquier préstamo que se pueda pedir para Progresar, y estoy hablando de generalidades, digo, cualquier contribución que incluso cualquier persona pueda hacer y se incluya dentro del fondo fiduciario, sirva para poder administrar ese presupuesto para que sea exclusivamente destinado a las becas Progresar. Y esto lo voy a unir con algo que preguntó la senadora Taglia Ferri, que dijo que no hay informe de la oficina de presupuesto del Congreso. La verdad es que no hay informe porque este programa no requiere dinero extra, es el presupuesto que ya se viene destinando y que se va actualizando por el Gobierno de la Nación, destinado exclusivamente a las becas Progresar, por supuesto que esté incluido en el presupuesto que ha llegado a la Cámara de Diputados. El tema de la edad, si me olvido algo ahí, me lo pueden decir, por ahí me olvido alguna cosa. El tema de la edad, los 16 años, antes era a partir de los 18 años, los 16 años fueron incluidos por resolución y tiene que ver sobre todo con las adolescencias, con este sector de la población que tiene mayor problemática y mayor vulnerabilidad para terminar con sus estudios. Empieza de los 16 años, pero hay grupos que están, como decía, estos grupos que tienen mayores vulnerabilidades, las personas trans, las personas que tienen que hacerse cargo de hijos menores de 13 años, personas que tienen que hacerse cargo de personas con discapacidad, personas que tienen que hacerse cargo de personas adultas mayores y un montón más que en el proyecto están determinadas, de hecho, comunidades originarias, comunidades rurales, en el proyecto está específicamente, especificado, valga la redundancia, que se amplía la edad, pueden tener mayor posibilidad de ingreso. infinito, infinito, hay algunos que sí, hay algunos que son sin límite de edad. Sí, sí, algunos que son sin límite de edad. Ya termino. Después, lo de enfermería, somos unos visionarios, sabíamos que iba a venir esa ley acá. Entonces, en el artículo lo que dice es que tiene en cuenta todas las universidades nacionales, todas las universidades públicas, los institutos de enfermería y demás. No se cruza, y ahora lo voy a explicar por qué, no se cruza porque en el artículo 10, si no me equivoco, en el artículo 10 están las causales de exclusión. Y las causales de exclusión son determinadas por la autoridad de aplicación. Entonces, cuando la autoridad de aplicación determina que se están cruzando una beca, elimina una de ellas. Es así. Por eso lo pusimos a grandes rasgos, porque tampoco podemos cooptar a la población. O sea, tenemos que darle mayores libertades, eso es lo que estamos queriendo buscar. Y también darle mayores libertades a quien tiene que hacerse cargo del programa, que es la autoridad de aplicación. Después, la senadora Tariaferri también decía que el criterio de federalización está en el Consejo Consultivo Federal. Se crea un Consejo Consultivo Federal justamente para que todas las provincias tengan la posibilidad de poder dialogar sobre los temas educativos. Y coincido completamente con lo que dijo usted respecto de empezar a pensar en educación para el trabajo, para la producción y para los emprendimientos que hagan falta en cada una de nuestras economías regionales. En eso estoy completamente de acuerdo, por eso creamos este Consejo Consultivo Federal. Y el tema de vulnerabilidades multidimensionales, ya el Progresar lo viene haciendo a establecer datos sobre vulnerabilidades multidimensionales. Solamente nosotros incorporamos el término acá, pero los datos ya los viene llevando adelante desde que se creó este programa. Fin. Gracias.